¡Soy el muchacho al aire que se abriu esta pistola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡A la que vamos a iniciar esta noche! ¡Gracias por estar nos acompañando! ¡Saludamos a sus pechones bizarras! ¡Miguales a las luchas de la noche! ¡Papare! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Papare! ¡También le mando saludos a las pechugas! ¡Señores! ¡Digres de los chingados para todos los borrachos! ¡Para las viejas que les vale madre la vida! ¡Y para todos los muchachitos a les caer! ¡Agua! ¡Holo! ¡Gracias por estar nos acompañando! ¡Gracias por estar nos acompañando! ¡Buenas noches! ¡Gracias por estar nos acompañando! Si quieres saber quién soy, pregúntenselo al cubino Yo soy el muchacho que... ...el que hemos favorecido No tengo madre, ni madre, ni que se muera de mí Solo la cara de duermo Se comparece en mí Tú eres como la cana, tienes que...